Hola, soy Cecilia Freire. Hola amigos, soy Carlos Latre. Hola a todos, soy Paco González. Hola, hola, somos Pepe Domingo Castaño. Y esta es una camiseta firmada por Sergio Ramos. Y aquí os dejo dos pedacitos de mí. ¡Chan, tan, tan, chan! Es una caricatura, bueno, casi un retrato que me hizo mi amigo Corella. Te esperamos, puedo decir, que él fue el héroe de la décima. El último capítulo de la última temporada. A los amigos de Acción contra el Hambre ayudarles para hacer un mundo más feliz, un mundo más risueño y un mundo con mucha más alegría. Yo creo que merece la pena, porque la causa benéfica lo merece todo. Ahí lo tenéis, ¿cuál preferís? A ver... Os animo a pujar por ellos, os envío todo mi cariño y un abrazo enorme de vuestro amigo Carlos Latre. Así que, ojalá que os guste y que pujéis mucho por ellos. Así que, por favor, pujad mucho, que es para una buena causa. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.